Yo hago así de una manera lista y distinta Es que tengo el club de Bayor Y es mejor que me piden de arriba bajo la pista Yo no tengo besos en milloneras La calle mía me espera Oye, loco, evitando un problema El que juega con nuevos enteros Así con la habilidad y facilidad de hacer dinero Me prende un mes y voy a estar viajando el mundo en cero Sin piso, probó, mamá, me solo usaba el polvo blanco A doble la música y ya soy más popular Yo en pan, lo rompo, no en cinco Pide críticones, yo me campeo cuando vaya a cambiar 11 millones De dólares, donde mando un número Y una ruta de mi, me contaron de mi, yo con tanto dinero Yo a la menor es que quiero pactar con el menor Yo le doy a todo, pero me pongo el cinturón De estos bolas y ofrecido la inspiración Tú soy el vieja por los celestes, pero ya me mostré en el avión Ellos dos, amostrando como el portafolio Mi propio jefe, yo solo controlo cuando morro No te dios ni de odio Yo soy la raza que bote el dragón No sé cocinar en el laboratorio Yo manejo efectivo como manejo un automóvil Deposito en el banco, se ha convertido en mi hobby Aquí por si es que los problemas con estallos Soy el carro propio Lo de superación del barrio Bull, ni le sirve dario Bull, no puedo lo dario Yo hago un flow Tienen que ver en diario Tía, ni tú me escribes lo que viven Soy el asesinito en el cual en este ser el triple El que yo me pregunto a mí Que como lo hago así De una manera lista y visita El que tengo el flow no es mayor y es mejor El que tengo el flow no es mayor y es mejor Me mire de arriba bajo la pinta Y yo no tengo que son de milloneras La calle en mi gente espera Hoy quiero un pueblo y hay un problema El que oferta con chico no se crema El que me pregunto a mí Que como lo hago así De una manera lista y visita El que tengo el flow no es mayor y es mejor Que me mire de arriba bajo la pinta Y yo no tengo que son de milloneras La calle en mi gente espera Hoy quiero un flow evita que un problema El que juega con fuego se crema